¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Logramos regresar con vida! ¡Estamos en casa! ¡Nuestro querido pueblo natal, Liberio! ¡Ya llegamos! Gaby, ¿podrías gritar menos fuerte? Esto te pasa por beber cuando ni siquiera sabes hacerlo. Por cierto, ¿quién fue la persona que le dio alcohol a mi hermano? Fui yo, Cole. Tenía cara de querer probarlo. No puede ser. Pig fue amable y tú te la pasaste vomitando por todo el vagón. Creo que debí callarlos en su fiesta de anoche. Ayer todos te estuvieron felicitando, ¿verdad? ¡Es que Cole te empezó! Estuvo bien. Fue divertido mientras duró, ¿no? Hiciste un gran trabajo en el campo de batalla. ¡Señorita Pig!